Este miércoles lo invitamos a todas las personas que transitan el ámbito natural, la montaña específicamente, a un taller de RCP para zonas agrestes en la Casona del Agua Todas a las 18 horas, sin inscripción previa. ¿Tiene algún costo esto? No, no tiene ningún costo, es entrada libre y salida a la gorra. Bueno, Juan Pablo, experiencia en terapia intensiva, pero además con experiencia de situaciones agrestes también. Sí, tengo algo de experiencia en zonas agrestes y bueno, la idea es volcar los conocimientos y nuestra experiencia en este taller y que la gente se lleve lo más posible. Bueno, contale a la gente por qué, ¿dónde adquiriste toda esta experiencia? Bueno, mi especialidad la hice en terapia intensiva en Mendoza, cuatro años, y después estuve trabajando en Esquel, y hace dos años que trabajo en una organización humanitaria en misiones internacionales. Médicos sin fronteras. Sí, sí, médicos sin fronteras. O sea, que esto que vemos en la televisión, en algunas propagandas, ¿hay médicos de acá que están trabajando en ese lugar? Sí, hay muchos médicos profesionales, también profesionales de la salud, no médicos, y muchas personas profesionales, no del ámbito de la salud, también trabajando en organizaciones humanitarias, y muchos argentinos se ven, por suerte. Bueno, y con esa experiencia, ¿vos crees que tenés más herramientas con médicos que quizás ha estado haciendo su residencia y su práctica y su pasandía en un hospital? No más, yo diría distintas, y la idea es aportar desde lo que, desde la experiencia y desde las vivencias de uno también. Pero más que nada, la experiencia que vamos a tratar de volcar en el taller es en zona de Grestes, de la experiencia que tenemos en montaña, tanto Pablo como yo, como los que vamos a ir a dar una mano, de años y años que estamos acá caminando en la montaña, más que nada. ¿Algún conocimiento previo que se requiera para hacer este curso? No, lo ideal sería, para aquellos que tienen conocimiento de RCP, tenemos que saber que cada cinco años se va actualizando, que hay de nuevo, que hay de viejo, y lo que hacemos es una apuesta en común de las cosas, qué es lo que se actualizó, digamos. Hubo una instancia previa que fue para espacios urbanos, contanos cómo fue esa experiencia y cómo fue la respuesta del público. Bien, el miércoles pasado tuvimos RCP para zonas urbanas, que varían algunos protocolos, así que tuvimos 20 personas, participaron de todos los aspectos, así que desde docentes, estudiantes, a médicos, no sé, radiólogos, había de todo un poco, así que la verdad estuvo muy lindo, y ya que dimos ese RCP urbano, ahora nos toca este que es de Grestes, que digamos, se define de zona Grestes cualquier lugar que está más lejos de una hora para llegar a un centro de asistencia médica. Si hubiera alguna posibilidad de dictar ese mismo curso en otro lugar, ¿estarían dispuestos? Sí, totalmente, de hecho ya hablamos con algunos alumnos del Instituto de Formación Docente, para poder replicarlo en la universidad. Esto en realidad, el de RCP urbano, es una ley nacional que se da en todas las escuelas, o sea, todo estudiante de secundaria y futuro docente tiene que salir sabiendo RCP urbano. Lamentablemente nuestra provincia no se lleva a cabo, entonces bueno, esto es una buena forma para incorporar nuevos conocimientos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.